La calle aprendí, lo que una vez la vida aprendí a valorar esas pequeñas cosas Los amigos de siempre te van olvidando y quieres huir, quieres escapar De tu vida de un giro y vuelvas a comenzar, la vida cotidiana, la constante lucha Algo de comer, un lugar donde dormir, ventigas, tu vida, las poquitas miradas Pero tienes esperanza, deseas que se cumplan, los años a diario te mantienen en pie La calle está dura, te apetece a valorar, eso que perdiste y que quieres recuperar Te he hecho un plato en la mesa y algo hay que trabajar Espera que tu suerte cambie y te ponga en tu lugar Una mañana, pues se cambió, cruzando por la vida Como todos los días, como un pano, como un muro y un aclaro Un papel, por padre, boleto premiado Tus ojos llenos de lágrimas, lágrimas llenas de felicidad Tu rostro dibujó una sonrisa, sonrisa que en tus sueños no pudiste imaginar La calle está dura, te apetece a valorar, eso que perdiste y que quieres recuperar Te he hecho un plato en la mesa y algo hay que trabajar Al fin tu suerte cambió y te puso en tu lugar Dale